Estas son las 10 del dicho Estas son las 10 del dicho con Arturo Caslo ¿Cómo estás Arturo? ¿Listo para la prueba del día de hoy? ¿Cómo vas a meter? Soy ágil, pero ya que me puedo esperar, ¿no? Porque ya me ha tocado de todo Entonces yo creo que, pues sí, nos la aventamos Bueno, pues ahí te va Espero que tu mente venga rápida y lista para decirme 10 cosas que utilizamos el 24 y 25 de diciembre ¿Corre tiempo? Ok, este, el gorro Dos Bufanda Tres Pues unos tenis buenos, ¿no? Tenis buenos, muy bien Vestirse de rojo, también la ropa es eficaz ¿Y ropa interior te refieres? También, porque dicen que es de buena suerte el color rojo, ¿no? Unos chones con el rojo en Navidad es muy buena opción Llevas cuatro, querido, te faltan seis La comida, sin duda alguna, yo creo que los platillos son diferentes en cada familia Bueno, pero especifica uno Yo creo que, pues la ensalada, ¿no? La ensalada navideña Muy bien, muy bien ¿Los faltan cinco? Eh, pues un pastelito, ¿no? Que para el postre, aparte de la ensalada, pues sacamos el pastelito, ¿no? Ok, ok, seis ¿Santa Claus huele a Navidad? O sea, sí, pero bueno, no me refería a... Sí, pero tienen que llegar a Santa Claus Ok, ok Este, a ver, ¿cuál es ese? Sí, el pino, claro Ay, el pino El pino, ya ves, el pino El pino, sí, el arbolito ¿Con esferas o sin esferas? Con esferas Y con poquitos O sin poquitos Y también, este, no sé, esferas de galletitas, ¿no? Me gusta ¿Ah, esas las harías tú? ¿Las haces tú o las compras? Me daría flojera, yo creo que las compraría Sí, sí, la verdad Ok, creo que ya fueron las 10, creo Creo que fueron 12, ¿no? Ah, o sea, ¿me estás dando más? Este, claro Muy bien, alumno ejemplar, alumno ejemplar, muy bien, Arturo ¿Ya estás listo para la Navidad 2021? Sí, pásenla bonito, disfruten a su familia y coman mucho ¡Qué emoción! Y muchos regalos, pásenla increíble Sí Cuetes, pom, pom, pom Bueno, cuetes no, es peligroso, los cuetes son peligrosos Cuetes no, unas chispitas Ah, de las dulces de regalas, sí No, de esos que tuvieran no, porque lastiman los oídos de los perritos Ya, los perritos, exacto Por favor, eso no, eso no ¿Cuáles son tus deseos de Navidad para la familia del dicho? Ay, que disfruten a la familia, que los apapachen bastante Que sea una Navidad muy diferente Porque hemos pasado unas etapas muy difíciles Pero esta Navidad, yo espero que sea muy diferente para cada uno de ustedes Pásenla bonito y abrazos y apapachos a todos Gracias, Arturo, feliz Navidad Igual Los queremos, familia Estas fueron las 10 del dicho con Arturo Bye 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 Bye